En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Pecho, Alarca Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. En esto, descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en el campo, y así como Don Quijote los vio, dijo a su escudero, La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear. ¿Por qué? ¿Ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren 30 o pocos más desaforados gigantes? Con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¡Gracias!